¿Qué es el Consejo de Ministros? Los colombianos hicimos un balance de la agenda legislativa, tanto de la agenda normal como la agenda del posconflicto. Hicimos un seguimiento, cómo van los proyectos, cuántos faltan y el balance en ese frente. Informamos al Consejo de Ministros la visita que mañana se inicia en Washington, una visita muy importante, que no solamente es el encuentro con el presidente Trump, sino también las visitas y las reuniones con otros altísimos funcionarios, el vicepresidente de Estados Unidos, los presidentes tanto de la Cámara como del Senado, los líderes de la Cámara, los líderes del Senado, y hay una agenda muy intensa en la parte empresarial. Mañana mismo vamos a recibir el informe que elaboró una comisión bipartidista, pero también con la participación de muchos empresarios y académicos que reunió una institución que se llama el Atlantic Council sobre la hoja de ruta que debe seguir Estados Unidos, es la recomendación hacia Estados Unidos en sus relaciones con Colombia. A eso le damos mucha importancia y mañana por la noche nos van a presentar tanto al gobierno norteamericano como al gobierno colombiano ese informe. Al día siguiente, por la mañana, se reúne el Consejo Colombia-Estados Unidos, que se conformó durante la presidencia de Barack Obama con altísimos empresarios de ambos países. Ese consejo ya se reunió una vez en Colombia, en Cartagena, por parte de Estados Unidos, presidió la delegación el propio vicepresidente Biden. Mañana se vuelve a reunir, pasado mañana, ese consejo para hacerle seguimiento a todos los temas, para incrementar el comercio y las inversiones y todas las relaciones económicas y comerciales entre Estados Unidos y Colombia. También hay una reunión muy importante con los presidentes de las principales empresas norteamericanas. Coincidencialmente están reunidos en Washington los presidentes de las principales empresas de todos los Estados Unidos. y fui invitado a exponerles, a hablar con ellos, y es una oportunidad única, porque no todos los días tiene uno la oportunidad de hablarle a los presidentes de las principales empresas, y son muchísimas, que están reunidos en Washington. También hay una reunión con una institución que se llama el Club Económico de Washington, que preside un empresario muy, muy prestigioso, donde también tendremos oportunidad de tener un intercambio con los principales inversionistas norteamericanos que están muy interesados en Colombia. Esa visita le damos la mayor importancia, y afortunadamente el ambiente que hay en Estados Unidos frente a Colombia es un ambiente muy positivo, que se demostró hace algunos días con la aprobación de la propuesta que había hecho el gobierno anterior para financiar Paz Colombia, que significa un incremento en los recursos hacia Colombia frente a lo que se venía dando en los años anteriores, y eso es una señal para nosotros muy positiva. Pero en el gabinete, el punto principal, el punto que más tiempo le dedicamos, fue precisamente el punto del invierno, de las lluvias que están afectando tanto a muchos municipios, a un número muy importante de municipios del país. Hicimos un balance, el director de la IEDAM nos hizo el balance de cuánto ha venido lloviendo desde el fenómeno de la niña en el año 2010, esta es la temporada de lluvias más intensa que ha tenido el país. Este mes de mayo ha llovido 35% más que el promedio de lluvias para el mes de mayo, que es un mes de por sí de lluvias. O sea que desde el fenómeno de la niña, que fue el peor desastre natural que hemos sufrido los colombianos en toda nuestra historia, este mes de mayo fue el mes de más lluvias que se ha tenido desde entonces. Esto es resultado del cambio climático. El año 2015 y 2016 fueron todo lo contrario, una gran sequía, el niño más intenso de nuestra historia. Hace un año, en mayo del año pasado, estábamos aquí, parados donde estamos nosotros en este momento, pidiendo a los colombianos que ahorraran energía para evitar un racionamiento, precisamente por las consecuencias del fenómeno del niño. Y estos cambios tan abruptos se debe a ese fenómeno del cambio climático. Le he pedido al señor presidente del Congreso que por favor ponga, ojalá hoy o mañana, cuando se reúna la plenaria del Congreso, del Senado, de primera, como ley para aprobar, la ley para aprobar el tratado de la cumbre de París, el tratado precisamente para combatir el cambio climático, porque Colombia ha sido muy proactivo en este tema, precisamente porque somos muy vulnerables y ahí lo estamos demostrando con lo que nos está sucediendo. Somos uno de los países más vulnerables frente al cambio climático. En el balance que nos hizo el director del IDEAM y el doctor Carlos Iván Márquez, vimos cómo, por un lado, las lluvias llegaron a su punto máximo esta última semana. Va a seguir lloviendo, pero no con la intensidad que hemos tenido en estos últimos días y, por supuesto, el terreno está muy saturado, está muy húmedo y por eso tenemos que mantener la guardia arriba y tenemos que mantener todos los ojos puestos en nuestros sistemas de prevención y mitigación de riesgos que están instalados en los diferentes municipios y departamentos. Hasta ahora, hemos visto que ha habido 174 deslizamientos, 210 inundaciones, se han presentado más de 56 vendavales, crecientes súbitas se han presentado 39, se afectaron 306 municipios, 22.830 familias han sido afectadas, 910 viviendas destruidas, infortunadamente 389 personas fallecidas en esta temporada de lluvias, viviendas averiadas cerca de 13.170, más de 250 vías afectadas y más de 87 puentes vehiculares y peatoriales y se han afectado 57 municipios hasta el momento. ¿Cuál ha sido la respuesta? La respuesta ha sido que el sistema ha venido funcionando, eso tiene unos protocolos, yo estoy encima de ese sistema permanentemente llamando al doctor Carlos Iván Márquez que a su vez está en contacto con los sistemas departamentales y los sistemas municipales. El informe que podemos dar hasta el momento es que los sistemas han reaccionado no va a tiempo, el sistema ha funcionado y por eso la respuesta ha sido la respuesta, la mejor respuesta que se ha podido dar frente al fenómeno que estamos afrontando. La respuesta tiene unos ciclos, la respuesta de emergencia, la ayuda humanitaria y luego viene la estabilización y la recuperación. En respuesta humanitaria, 27.900 mercados que se han distribuido, 140.000 kits no alimentarios como frazadas, colchoretas y ese tipo de ayudas, 11.150 subsidios de arriendo que ya se han pagado, 300 máquinas amarillas han venido trabajando en todo el país en apoyo a los equipos que las propias gobernaciones y las alcaldías han puesto para afrontar los deslizamientos y los problemas que hemos tenido con este invierno. la construcción de varios puentes peatonales en diferentes sitios que ya se realizaron, por ejemplo, Algeciras, Huila, la rehabilitación de algunos acueductos y vamos a seguir manteniendo el sistema en alerta porque a pesar de que las lluvias según el IDEAM no van a ser tan intensas como las que tuvimos la semana pasada la época de lluvias se va a prolongar hasta junio mediados inclusive finales de junio por eso la guardia no la podemos bajar las lluvias fuertes se mantendrán en los próximos 10 días aunque no tan intensas repito afortunadamente como las que hemos tenido pero ya repito el terreno está muy saturado la unidad de riesgos y los cuerpos de socorro nacionales y regionales los bomberos por supuesto nuestras fuerzas armadas siguen movilizados y dispuestos a apoyar a las comunidades yo quiero agradecerles a todos a todos los miembros de los organismos de socorro por supuesto a nuestros soldados y policías el trabajo maravilloso que han hecho durante toda esta temporada de lluvias me consta porque he estado en permanente contacto con los diferentes alcaldes y gobernadores que me han dicho que la ayuda que han recibido de parte de los organismos de socorro ha sido una ayuda muy efectiva y por supuesto todos los funcionarios de la unidad de gestión de riesgo nuevamente un llamado a los gobernadores y a los alcaldes las obras de mitigación y prevención son importantísimas esta temporada de lluvias que ha sido tan fuerte nos hubiera golpeado mucho más hubiéramos tenido mucho más damnificados y más tragedias y más desastres si no hubiésemos construido las obras de mitigación y de prevención que hemos venido construyendo en estos últimos años por eso hay que continuar priorizar y construir esas obras de mitigación y prevención en asocio con la unidad de gestión de riesgo que tiene los elementos de juicio los criterios para poder escoger cuáles son las más urgentes y cuáles son las más necesarias en este momento sobre todo cuando termine la época de lluvias y prepararnos para la siguiente época de lluvias a finales de año y nuevamente un llamado a las comunidades para que atiendan las instrucciones y las informaciones de las autoridades oficiales seguimos viendo que hay mucha desinformación en las redes sociales se genera mucho pánico por favor atiendan los llamados de las autoridades solamente escuchen las instrucciones de las autoridades y así todos juntos vamos a poder afrontar esta temporada de lluvias tan fuerte que afortunadamente comienza su ciclo descendente pero que todavía tenemos un riesgo alto por la saturación de los suelos muchas gracias de las autoridades de las autoridades